¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, estoy muy contenta, hace mucho frío, traigo manga larga, ya saben, invierno aparte, aunque yo sé que no hace frío en todos los lugares del mundo, pero bueno, el día de hoy les traigo un caso de una casa como muy embrujada, que creo a este punto sigue sola, creo que la imagen que les voy a enseñar de la casa no es la real, o sea, les voy a enseñar de todos modos, pero creo que no es la real, de todos modos este caso ocurrió en México, igual que el caso pasado, recuerden que el caso pasado, si no lo han visto pueden ir a checarlo, estábamos hablando de un caso que se dio en Durango, en el estado de Durango, aquí en el país, en México, donde se había hecho una posesión infantil, pero quedó como súper oculto por eso mismo, o sea, porque no quisieron como que se, sí, pues como que se fuera a ser famoso, yo creo por lo mismo, porque pasaron cosas horribles, y esta vez el caso es en Piedras Negras, Coahuila, yo sé que mucha gente de Coahuila, de Piedras Negras me sigue, porque, aquí viene, o sea, tengo una cosita rara con Coahuila, con Piedras Negras, porque de ahí es donde dicen que está mi gemela, donde me han dicho en muchísimas redes sociales, a lo mejor gente que ni siquiera sabe que yo me dedico a redes sociales así tal cual, que me ha encontrado en Coahuila, cuando yo no soy de Coahuila, nunca he ido a Coahuila, me queda como a 12 horas de donde yo vivo exactamente, entonces, pues no, no es como que voy diario para que me vean allá, y hasta me hablaban, y me saludaban, y pedían fotos, y la persona que se parecía a mí, pues como que se sacaba de onda, porque pues no era yo. Entonces, por eso tengo una cosita rara con Coahuila, esta cosa también ocurrió en Coahuila, y ya van varias veces que hablo de Coahuila, tienen muchas cosas misteriosas Coahuila, ¿cuántas veces he repetido Coahuila? Díganmelo por favor en los comentarios, pero bueno, así que pónganse cómodos para escuchar lo que es esta historia de esta casa, y como les digo, se las voy a mostrar, aunque no estoy muy segura si esta es la foto de la casa pues real, y pues bueno, recuerden seguirme en mis redes, ojo, faltan creo que dos fines de semana, si hoy es 16, cuando yo estoy grabando esto, para que se acabe el año, así que en estos últimos dos fines de semana, voy a estar regalando por semana dos tarjetitas Netflix, es decir, que por semana voy a estar regalando dos, eso es lo que acabo de decir, lo único que tienen que hacer es seguirme en Instagram, aquí les voy a poner mis redes, y lo único que tienen que hacer es como darle like a lo último que he subido, hoy subí un reel y luego subí una foto, eso es todo lo que tienen que hacer, y yo te voy a seleccionar al azar dos personas que van a recibir su tarjetita Netflix, ¿ok? Para que en estas vacaciones, si no tienen Netflix, pues puedan verlo. Eso es todo lo que tienen que hacer, y recuerden suscribirse, si no Chuck, el fantasma del cuarto, Chuck, si estás ahí, revelate. No, no te creas, mejor no, porque luego si me lo tomas en serio y me das miedito. Bueno, entonces eso es todo, ¿qué les parece si comenzamos ya con este vidito de una vez? Como les dije, este le llaman la casa del dentista, aquí les voy a estar mostrando la foto, como les digo, no sé si esta sea la casa real, Supuestamente sí, pero no lo creo. Ok, aquí cuentan las personas que hace años vivía un dentista, que por el momento no contaba con los recursos suficientes para tener pues un consultorio así bien bien puesto, por lo cual decidió atender en su casa, ¿ok? En esta casa solamente vivían su mamá y él, el dentista. Ahora, como no contaba, les digo con los recursos necesarios, pues no tenía como un asistente, no tenía alguien que le ayudara y como estaba retirado lo que era la puerta de la entrada al portón donde entraban a la casa, pues su mamá no dudó en ayudarlo y pues lo que hacía era que cada que llegaba un paciente con este dentista tenían una campanita en la puerta, entonces cada que la mamá escuchaba la campanita ya sabían que era un paciente para su hijo. Entonces lo que decía la mamá era salir de la casa, caminar lo que era la cochera para abrirles la puerta de lo que era, pues sí, ahora sí de la calle, hacer que entrara el paciente, lo llevaba a lo que era la sala de espera y ahí lo dejaba. Esto lo hacía siempre, aunque este dentista no tenía muchísimos pacientes, lo cual era como, pues sí, una razón por la cual su hijo pues tenía un poco de depresión. No tenía muchos pacientes, no tenía mucho trabajo, no tenía muchos recursos, entonces esto hacía que tuviera un poco de depresión y que las cosas estuvieran un poco pues difíciles ahí en la casa del dentista. Dice así tal cual que pues el dentista había acondicionado su propio consultorio y pues desempeñaba todos los trabajos ahí, o sea, ahí atendía, ahí hacía los trabajos, las piezas y todo. Como su mamá ya estaba un poco grande, pues sí, como que caminaba ya despacito con un poco ya de, pues sí, de pesadez. Tener que salir de la casa, recorrer el pedazo de lo que era de la cochera hasta abrir y de regreso para llevar a los pacientes a donde empezaba el consultorio, ¿verdad? Pero la gente que iba con el dentista ya sabía que era su mamá, que atendía. Bueno, muy bien. Un día llegó un cliente normal, entonces toca la campanita, el cliente espera unos minutos a que le abran y ya sabía efectivamente que quien abría era pues la mamá del dentista. Aquí hubo una diferencia que cuando le abrieron la puerta y vio a la mamá la notó un poquito más pálida de lo normal, pero bueno, como ya era una persona mayor, pues el cliente dijo así como de que bueno, pues a lo mejor no se sentía tan bien hoy, a lo mejor está enferma, a lo mejor está atravesando alguna situación y pues bueno, sí, sí le llamó un poco la atención que estuviera un poco pálida, pero pues nada más. Bueno, entonces ya la señora así con un poco más de trabajo que otras veces lo condujo a donde este cliente ya conocía el consultorio y ahí se sentó la señora así como de que bueno, pues aquí lo espera, muchas gracias, no sé qué y muy muy despacio como que se fue perdiendo en la casa, así como que se metió a la casa, todavía el cliente, el paciente pues alcanzaba a ver a la señora que ahí andaba, bueno, también se escuchaban todavía unos ruidos de fondo, aquí lo curioso era que llegaba un olor que antes no, pues no llegaba. Yo sé que cuando tú vas a un consultorio de un dentista tiene un olor característico, ¿no? a todos los materiales, pero esto no era igual, era un olor raro, un olor raro y muy fuerte, pero no tanto como que dijeras, o sea, me tengo que salir a vomitar o lo que sea, no, simplemente un olor diferente. Entonces, pues el paciente estaba esperando ahí a que saliera el doctor, de repente abre la puerta, el doctor ya sale de lo que era el consultorio, se acerca con el paciente muy sonriente, le dice, ay, buenas tardes, este, ¿cómo está? qué bueno que alcanzó a venir a la cita, no sé qué, le estrecha la mano, pues el paciente también, órale sí, qué padre, sí, no, pues sí, a ver ya, pues, ¿qué pasó, no? No, pues, tuvieron una conversación breve, ¿no? Así de que, no, pues me está picando la muela o algo así, o sea, a lo que hubiera ido. Muy bien, entonces el doctor, con una cara así como un poco, pues, triste, confundida, le dice, oye, pues una disculpa, que tuviste que pasar tú solo hasta acá, lo que pasa es que mi mamá, pues, murió hace unos días, y, pues, ya no tengo como quien me ayude a, pues sí, a pasar a los pacientes, pero, pues, qué bueno que sí pudiste entrar, sí dejé la puerta un poco abierta, pero, pues, qué bueno que todo bien. Cuando esto escucha al paciente, pues, se le quedan lamentos, o sea, ni siquiera pudo decir, ¿cómo que tu mamá murió si me acaba de abrir? Y se escucha todavía ahí al fondo, ¿verdad? O sea, como que estaba en shock de lo que le estaba diciendo el doctor, el dentista, que no a ti no va a decir nada, simplemente se le quedó viendo así como, ya saben de, ok, está bien, entonces el doctor lo que hace es de que ya, pásele, no sé qué, en eso, algo pasa, que abre la puerta de lo que es el consultorio, y cuando el paciente se asoma un poco, o sea, alcanza a ver lo que era la parte de adentro del consultorio, ve a alguien ahí tirado, la puerta queda abierta, él ve lo que estaba ahí tirado, la persona, o sea, el doctor que le había abierto ya no estaba, porque quien estaba ahí tirado era el dentista que, pues, había terminado con su vida por la depresión de que su mamá había muerto. Y cuando abre la puerta, pues, el olor, así como que le llega súper fuerte, a lo que olía, pues, era a cadáver, así tal cual. Entonces, esta persona ya no supo qué pasó. O sea, se desmayó, perdió el conocimiento, inconsciente, no sé. Cuando despierta, se da cuenta que está en la cochera del lugar, y hay varias personas así como que reanimándolo, echándole agua, pues, sí, tratando de que volviera en sí, preguntándole qué era lo que le había pasado, por qué estaba ahí en la casa sola, y por qué, pues, sí, qué le había pasado. Había como cuatro o cinco personas ahí a su alrededor, ¿cómo es que supieron que ahí estaba? Tal vez, en medio de su inconsciencia, lo único que pudo hacer fue arrastrarse afuera de la casa, o yo no sé qué pasaría, pero llegó al final y, pues, resulta ser que ya ni la señora vivía, ni el dentista vivía, pero este paciente habló con las dos personas y alcanzó a ver el cuerpo del dentista, que todavía nadie sabía que, pues, había tentado contra su propia vida a raíz de lo que había pasado con su mamá. Es aquí cuando la casa, pues, se queda sola, o sea, ahora sí sacan el cuerpo de lo que es el dentista, limpian y todo, y la casa se queda sola y con esa fama de que, pues, la famosa casa del dentista, ¿no? De que, pues, sí, o sea, algo ocurre ahí. Esta persona recuerda que había alguien allá adentro que escuchaba los ruidos como si alguien estuviera cocinando y demás, y, pues, aparte habló con el dentista. Entonces, ¿ustedes cómo creen que eso ha sido posible? Yo creo que sí, es uno de los peores miedos de todos, ¿no? Ya saben, el típico de que, ay, soy taxista y subo a alguien y, ay, aquí yo paseaba cuando estaba viva, o hablar con alguien y de repente, no, ya se murió. Y esto es muy, muy común. Ver gente o hablar con gente que después te dicen que, no, pues, que ya murió. Entonces, pues, realmente es como que el espíritu de las personas que andan ahí divagando todavía, sobre todo cuando se autolesionan ellos mismos, se dice que es cuando se queda más su alma aquí, atrapada en este, pues, en este plano, porque no se dan cuenta o no se acuerdan o todavía no se pueden ir de aquí para pasar a la siguiente vida. Así que esta es esta leyenda, este cuento, este misterio urbano que hay en Coahuila, en Piedras Negras. Entonces, díganme en los comentarios si ya sabían sobre esto, si ya habían escuchado, si hay alguna otra versión, porque, pues, ya saben que de lo que es un hecho puede haber mil versiones, pero, bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan, ya habían escuchado esto de terror. Los quiero mucho. Esto ha sido todo por el video de hoy. Creo que dije primero la frase de los quiero mucho, pero, bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Ahora sí ya no los voy a, me voy a desaparecer tanto. Recuerden que pasé como cinco días sin subir videos. Los quiero mucho y recuerden que en TikTok y en Instagram también estoy subiendo contenido seguido. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Besitos grandotes navideños. Bye. ¡Suscríbete al canal!